No quiero enamorarte, no te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero enamorarte, no te quiero ir, solo quiero acariciarte Es un lunarito tuyo que te asoma en tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana, mañana, mañana Cuando yo te te beso, voy a un vero a la cantana Dame tu quererte, solo quiero enamorarte, no te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero enamorarte, no te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero enamorarte, no te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero enamorarte, no te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero acariciarte Dame tu quererte, solo quiero acariciarte Esos ojitos tan verdes que te iluminan tu cara Cuando tú sales de noche pronto te diga Mañana, mañana, mañana Cuando yo te he besado Yo ya me voy en la campana Dame tu querer que solo quiero lo delante No te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero lo delante No te quiero ir, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero ir, solo quiero ir Muchas gracias ¡Gracias!